Madre mía loco, que llevo 6 ya Eso, los de arriba, los de arriba ¿Los ves? No tengo mirada buena Muerto, están muerto, están muerto Vente, 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 corre, corre, vente Aziza, Aziza, siempre Aziza, que corra Siempre que corra Aziza Siempre, siempre Eso es lo que hago, siempre Ah, vale, vale, es que antes como te han tirado Yo que sé Sí, estaba haciendo Aziza Vale, pues sigue, sigue haciendo Aziza Vale, vale, bien Vale, metete todo lo que pueda, de energético De todo Sí, sí, lo he metido Métete dentro de la casa Vale, yo me voy a meter ya Vale Bueno, punto abierto O sea, estamos en el límite abierto Hay que agacharse y avanzar Túmbate Y avanza Hacia el punto Quedamos seis Eh, ¿los ves? ¿Los ves ahí al fondo? Los veo No disparas todavía, eh Vale Tengo ocho en el C2 yo la UMP Uh, bien, bien, bien Vale Quieto Yo estoy dentro Vale Tú también creo, ¿no? Ahora Vale Están ellos juntos Nosotros somos los únicos que estamos por equilibrio, ¿vale? Dejamos que se peguen ellos Y acabamos con nosotros ¿Lo ves? Uno a la izquierda En 200 Mierda, me ha dado Me está dando El de 200 El de 200 me está dando Sí, sí, sí Estoy viendo ahí moviéndose Madre mía, hijo de puta Me voy a disparar Me ha tirado No, tío Vuelve, vuelve, vuelve Levántame Si puede Agachado, eh Voy, voy, voy Levántame agachado Levántame, levántame A ver, que me sale un momento de revivir Y ahora Venga, levántame Ahora Se van a enfrentar entre ellos Van, ya van, eh Sigue, sigue, cabrón Se están pegando Se están pegando Se están pegando Vale Queda el de frente Disparale, disparale Hemos ganado ¡Toma! ¡Qué tiraco le metí en la olla, tío! ¡Qué buena! Buenísima por levantarme, tío ¡Qué buena! ¡Qué tiraco! ¡Qué pollo! No acabamos de ganar, chaval ¡Qué pollo, eh! ¡Hochitame! Sí, pero espérate Que se va a punta Win Vale